A ver, nos metemos de lleno a lo que es Bilster. Es fuerte la salida de Díaz y Ramón Dino. Mucha gente puede estar contenta porque seguramente los resultados invitaban a pensar que esta era una posibilidad, pero la posibilidad es realmente riesgosa porque uno entendía, y lo decíamos acá muchas veces, si se van Cristian Díaz y Gastón Ramón Dino, independientemente de quién sea el técnico y lo que tú quieran, que a mí la verdad que nunca me terminó de cuadrar cómo fue esa ruptura donde uno fue a otro puesto y otro terminó siendo el técnico, fue rara la cosa, pero el tema es, ¿qué pasa si se van? ¿Quién viene, digamos, a Bilster? ¿Quién va a Bilster, hermano? Y ese es un temita que me parece que todos los que decían que se vayan no terminaron de calcular, porque ahora cuando no tienes el espacio en el banco de suplentes y necesitas a alguien que dirija a un club que está con todo bastante caliente y que cualquier lugar donde tú toques te quemas, falta ver si va a haber gente que quiera, falta ver si va a haber gente que quiera y le puedan pagar y si todo eso conlleva a un nivel de rendimiento alto en base a la experiencia, de pronto a la capacidad y en base también a lo que quiera jugar. Ahí está el tema, porque de dirigir seguramente van a haber un montón de candidatos, habrá que ver si es el correcto, si es el adecuado, si es que tiene la capacidad y la condición y además las características para dirigir un equipo con los jugadores que tiene Bilster, hermano. No es fácil la cosa. Tú antes del corte preguntabas, ¿qué perfil es el adecuado para Bilster, hermano? Para mí la clave, más que quién, es el perfil. Yo creo que en este caso tiene que ser uno que sea barato. En primer instante. ¿Es que no sea uno que sea un perfil? Claro, no, pero... Un futbolístico, ¿no? Sí, pero más que el perfil futbolístico, tienen que buscar a alguien que sea barato. Si en este momento buscan un perfil adecuado para Bilster, que busque objetivos, metas, les va a salir relativamente costoso. Y creo que en este momento el cuadro aviador no está en condiciones de estar pagando esas sumas a un cuerpo técnico, ¿no? Ya creo que la crisis está explotando. Realmente está en una situación muy crítica Bilster, y si en este momento ya piensan en un técnico que va a valer 10 mil o 15 mil dólares, realmente no sé a dónde van a llegar hasta fin de año. Yo creo que en todo caso Bilster, hermano, necesita un director técnico que pueda aprovechar de la mejor manera el plantel que tiene, ¿no? Porque tiene un plantel corto y en todo caso, en lugar de invertir grande suma en muchos refuerzos, yo creo que necesita, si es que va a invertir en algo, yo creo que tiene que ser en un entrenador capacitado, repito, para potenciar a lo que tiene. Pero primero tienen que ver que no se vayan los jugadores, ¿no? Porque ella rey. A eso iba a ir yo, Javi, justamente, porque los que han aglutinado este grupo son estas dos personas que hoy se van, desde el año pasado. Han convencido a futbolistas para que vengan, para que se queden, y algunos de ellos todavía siguen en el plantel, y todavía con la incógnita de si se quedan o si se van. Por eso el perfil va más, creo que para ese lado, de alguien que los pueda convencer de que el proyecto puede seguir. Insisto con lo mismo, eso no es perfil. El perfil tiene que ver con la forma en la que juega. No sé, la verdad es que, primero, tendría que saber con qué plantel va a comprar. Para mí son dos cosas, ¿no? El perfil, uno, el estilo de juego, ¿no? Que, o sea, el estilo de juego si es defensivo, ofensivo, a que juega. Y otro, hay perfil que tiene que ver con el manejo del vestuario, ¿no? Por ejemplo, Oriente Petrolero optó por Tucho Antelo, precisamente por la mano dura que lo caracteriza, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos habrá que ver si es que la dirigencia tiene claro el perfil que busca en ambos aspectos. Y es que ambas cosas te llevan al perfil, o sea, es el resumen de eso, digamos. El perfil de entrenador, entonces, porque hay mucho discurso romántico ahora de que tiene que hacer ese cargo alguien que conoce el plantel, que conoce la interna, que ame los colores. No, yo creo que sería una decisión sumamente desatinada en un momento tan complicado como este, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, haciendo un conjunto de todo lo que se dijo, hoy la posibilidad de que más jugadores salgan de Bilsen es una realidad. Sí. Luis dice, a ver, hay que ver primero quiénes se quedan. Yo en realidad creo que el jugador para quedarse va a decir, ok, pero ¿quién nos dirige? O sea, yo no me subo al avión si no sé quién me va a pilotear y si el piloto, digamos, sé que me va a hacer volar, digamos, porque si le dices, a ver, y el Gabo Nodales, barato, te va a costar 100 pesos, te va a costar al mes, hermano. Te lo dirigen. Y juega sin enganche, es defensivo, entonces... Yo no tengo, no sé, de hecho, un curso virtual por internet de técnico, digo, no, pues yo soy baratito, pero yo le dirijo al Bilsen. No, tampoco funciona así. A ver, ¿cuándo ocurrió esto de la salida de Cristian Díaz? ¿El viernes por la tarde? Sí, el viernes por la tarde. Viernes por la tarde, ¿no? Han tenido todo el fin de semana para poder solucionar este problema y poner un nuevo técnico, ¿no? Hoy en la mañana sale una publicación donde los despiden cordialmente a Ramondino y a Díaz. Porque me imagino que hoy se hizo oficial, o sea, internamente... Claro, ¿no? Pero eso ya, para mí, en segundo plano, y ya deberían estar trabajando en busca de un nuevo técnico. Si no es más... Sí, pero es que se están retrasando, Gabriel. Es que no te van a decir... Es que no te van a decir... Vilsen Man no tiene tiempo, Gabriel. ¿Qué necesitas de técnicos tiene? Lo está diciendo Luis, los jugadores quieren saber quiénes se van a... ¿Cuál va a ser el técnico para quedarse? Yo creo que tiene bastante tiempo, Vilsen Man ahora. No, no bastante, pero tiene unos días. O sea, no es que va a jugar el fin de semana. Claro. No tiene el apuro de presentarlo hoy. Seguramente están contra el reloj haciendo las llamadas correspondientes y demás, pero no es que es una cosa de vida o muerte presentarlo cuanto antes. Hoy. Hoy, ¿no? Para mí yo creo que sí. Pero además no tienes una lista así. Digamos, yo quiero a tal y de ahí bajamos una lista. La lista para Vilsen Man es muy corta, me parece. Por lo que decías tú del costo del nuevo cuerpo técnico, el perfil de lo que hablábamos acá y del convencimiento de entrar a un grupo que, bueno, en la realidad que tiene Vilsen Man. O sea, ¿cuántos técnicos van a querer hacerse cargo de Vilsen Man ahorita en este momento? Yo creo que van a ver. O sea, bueno, lo que decías, el perfil adecuado. En el medio local, gente que ha dirigido equipos, a ver, gente que no ha dirigido equipos en primera división, entiendo que ya han hecho públicas sus intenciones de poder dirigir a Vilsen Man, que en realidad lo toman como una especie de palestra, ¿no? Un lugar donde mostras. Me parece buenísimo. Es muy similar a cuando se elige al técnico de la selección. Hay gente que se autopostula. Yo puedo dirigir, yo estoy capacitado, yo soy el más apto. Él debería hacerse cargo, pero hay diferencia, ¿no? En la selección no hay mucho que perder, porque ya estás abajo y no desciendes, digamos. Acá sí hay mucho que perder. O sea, de hecho, Vilsen Man ha logrado arrancar bien el segundo campeonato, bien entre comillas. No fue extraordinario, pero fue un arranque positivo, creo. Se enfrentó a tres equipos bastante difíciles. Uno perdió, porque fue Blooming en Santa Cruz, y uno de los sencillos que lo ganó en Santa Cruz, ¿no? Empató con el Tigre y empató con... Ah, no, le ganó a Always, ¿no? Sí, sí, correcto. Le ganó a Always el último partido, entonces está positivo. Ahora, el tema es el siguiente. Con lo que te queda, porque ya se te fueron varios jugadores, ya se le ha sumado a Nahuel Pan, y ahorita, de hecho, la anterior semana nos fuimos a dormir con la que los jugadores ponían ciertos mensajes, posteos en redes, que uno podría asumir que es un mensaje de estoy todavía. Me quedo con la camiseta. De hecho, se ha replicado en varias páginas Pro Vilsen Man, en las que decían a muerte con estos jugadores y demás. Y hay un plantel donde tú tienes algunas alternativas. A pesar que te faltan algunos nombres ahí también. Muchos. ¿Qué te queda? Te queda un arquero que es el titular Pipo, un arquero sub-23 que es Poveda, y el tercer arquero que es Salinas. Te queda una línea defensiva mermada, porque no está Julián, pero te queda Echeverría, te queda Bejarano por ahora, te queda Castillo, te queda Robson dos Santos. Chiaty también puede ser. Martín Chiaty que va a ser recuperado. Tienes cinco en tu línea defensiva. ¿En el medio qué te queda? Te queda Machado, te queda Chumacero, te queda Rudy Cardoso, Amaral, te queda Mamani, de pronto Adrián, perdón, Sergio Adrián. Podría, me imagino, ya volver ahora. En la parte ofensiva te quedan quiénes? Adrián Pacheco, te queda Delgadillo, que es el que ha venido jugando, te queda Tavares, te queda Peña, y muy poquito más. Marquerlo Telles, que de hecho se habla que podría salir. De todas maneras, eso es lo que tienes. Con estos jugadores. En la defensa Corrales más. Corrales y Widen en el medio, ¿no? Sí. Con todo lo que tienes hoy, ¿qué técnico necesitas? Un técnico que apele al juego ofensivo, que más bien se caracterice por tener un juego defensivo, que vaya a los micrófonos y diga, no, pues yo soy de aquí, Bill Sermán, camiseta pesada, histórico, vamos por el título y lo ganamos, como ha pasado hasta hace poco. Sí, vamos a ganar a Libertadores. O uno que sea más realista, más calculador, que no sea tan, digamos, mediático, y que entienda más la situación y que te sea sincero en todo momento y te diga, bueno, amigos, si no ganamos partido tras partido, nos vamos al diablo. Sí, yo creo que, a ver, necesita un técnico, en primer lugar, que esté dispuesto a adaptarse al estilo de juego. O, en todo caso, adaptar la búsqueda del técnico al plantel con el que cuenta Bill Sermán. Por ejemplo.